Si me daban más tiempo probablemente borraba todas las canciones y hacía otras canciones. Le dejaste de contestar a la mami, ¿cómo tú te atreves? Yo estaba con Fercio enseñándole el disco y le dije, como que varios artistas que me habían dicho que querían salir en el disco, y él, pero ¿por qué no lo hace? Y yo, que no quiero gastar todas las balas, como que para mí es más importante la historia que quiero contar en el disco. Tras el reconocimiento de su álbum Felicilandia, Álvaro Díaz logró consolidar su carrera como uno de los artistas latinos que mayor aporte tiene en el género urbano a la hora de experimentar con sonidos y propuestas fuera de lo usual. Dejando a los fans con una gran expectativa por su siguiente álbum Sayonara, proyecto que tardaría casi tres años en salir debido a contratiempos con su disquera, creando así el movimiento Free Sayonara, que crearía presión a la disquera, pero al mismo tiempo aumentaría aún más las expectativas. Afortunadamente después de todos estos contratiempos, Sayonara está en la calle y hoy tengo el privilegio de platicar sobre este proyecto con su creador y uno de mis artistas favoritos, Álvaro Díaz. Al fin lo tenemos, Sayonara está aquí, Álvaro Díaz, bienvenido a la heladera, ¿cómo estás el día de hoy? Por fin, bro, por fin, lo logramos. ¿Cómo te sientes? Me siento bien emocionado, bro, de verdad, como que súper nervioso, pero a la vez bien seguro del proyecto, del amor que le dio a este proyecto y ya contento porque ves la reacción de la gente, cómo va a reaccionar este álbum que tanto nos hemos tardado en poderlo sacar, tú sabes, dándole todo el amor que necesitas. Nosotros mil veces nos encontramos por ahí y yo te iba dando updates así como que, bro. Tirando pistas. Sí, tirando pistas y ya por fin lo pudiste escuchar, ya estamos ready. Eso pasó para mí es... Creo que para un artista sacar música es lo más feliz que nos puede hacer, yo creo, como que... Sí. Como, como soltarle esa energía. Mientras esté aguantada te sientes como incompleto, como que desesperado. Sí, sí. Pero ya me siento feliz, bro, y ready para seguir. ¿Te impaciento desespera en algún punto? Demasiado, demasiado dudas y yo creo que como funciona mi cerebro, mil veces quise... Bueno, cambié el disco mil veces, o sea, esta versión del disco que salió no era maybe la primera idea que tenía del disco, o sea, lo cambiamos mil veces, pero ya esta versión es mi favorita de todas y qué bueno que pudo salir porque si me daban más tiempo probablemente borraba todas las canciones y hacía otras canciones. Porque hay canciones que tú las has escuchado tanto que te desesperas, yo las dejo de escuchar. Sí. Yo mi disco no lo vine a escuchar completo, en orden, hasta que entregamos el disco ya para salir con fecha, porque sabía que si lo escuchaba me iba a cansar. Entonces, nunca... Y después que lo escuché completo fue como que, ah, todo hace sentido ahora. Creo que el disco cuando lo escuchas ahora completo te da ese vibe de, ah, ya entiendo, los sencillos que habían salido, todas estas cosas. Son 20 canciones, ¿no? 20 canciones. De las cuales salieron 8 como singles antes. 8 salieron como singles. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Tuviste que sacar tal vez singles de más para este disco? Sí. No... En Universo Perfecto para mí no hubiese tenido que sacar el tanto sencillo. Estaba escuchando el disco reciente con diferentes personas y todos coincidíamos como que, guau, esto es un traxazo, pero qué especial sería o qué especial va a ser para las personas que no han escuchado los sencillos. Porque yo también lo pienso como que, este disco lo va a escuchar muchas personas que no han escuchado ninguno de los sencillos. Va a ser mi carta de presentación hacia ellos. So, a veces me hubiese gustado borrar ese recuerdo de que salió y de escucharlo por primera vez. Escuchar un Yoko por primera vez, un Fatal Fantasy por primera vez, ahí como que en el disco, qué hubiese pasado. Pero, como quiera, yo creo que ahora cuando lo escuchas en el disco te hace sentido y creo que lo entienden más. Creo que hay muchos tracks, por ejemplo, un Ramona Flower, un Yoko, cuando salieron, toda la música que estaba saliendo alrededor era tan diferente a eso que quizás apreciarla o entenderla no se te hacía tan digerible. Pero ahora cuando escuchas el universo completo del disco, creo que ya llegas orgánicamente y es como que, ah, creo que le vas a tener una aceptación más bonita a esos tracks dentro del disco que lo que le tenías como sencillo. Sí. ¿Sientes que cuando lo sacabas como single se sentían como cosas muy diferentes una de otra? Sí, 100%. 100% y en especial también con lo que la gente está maybe digiriendo en el momento. Eso también es bien importante. Si tú sacas algo fuera de lo que la gente está digiriendo en el momento, quizás ellos digerirlo es un poco... Y no, como quiera, o sea, la gente que me sigue, todo el mundo le encanta lo sencillo y en los shows se demuestra como me cantan las canciones con la euforia, pero yo pienso que ahora todos esos tracks van a tener como una segunda vida. Yo pienso que hay mucha gente que quizás no se encariñó con alguno, uno que otro de los sencillos y cuando escuchen el disco van a encariñarse con los temas. Eso pasó con Felicilandia, yo siento. Como que Felicilandia gatillera y brilloteo. Pienso que después que salió el disco la gente le cogió más cariño y se volvieron unas canciones que cuando las canto en vivo, más que cuando no había salido el disco. Si Felicilandia cuenta una historia, ¿qué historia cuenta Sayonara? Bueno, si Felicilandia cuenta el camino a encontrar la felicidad, Sayonara es como aprender a decirle adiós a esa felicidad que te crees que encontraste. O tenerle que decirle, maybe. Tenerle, sentirte obligado de cierta manera a tenerte que despedirlo aunque no quieras. Y es como ese trámite de negación. Yo pienso que el disco empieza con un break, con una pesadilla, con una pesadilla como que no puedes dejar de pensar en esta persona. Te levantan, te dicen tus amigos vamos para la calle, yo no te quiero ver triste. Y entonces la primera parte del disco creo que es un poco heartless, un poco soules, como un poco tratando de irte de fiesta y tratando de admitir lo que sientes o tratando de callar lo que sientes y ya la segunda parte del disco después de la canción Sin Poderes y Mami siempre sabe que para mí son súper claves en esta transición del disco. Empieza esta segunda parte del disco que creo que no te callas nada de lo que sientes, tratando de maybe conquistarla, maybe pensar si ella piensa lo mismo que tú, dejarle saber todo lo que sientes, dedicarle poemas hasta que maybe te das cuenta que ya no es lo mismo y toca decir Sayonara. Ese es como la historia del disco, pero resumida. Sí. Y esa tristeza, o sea, ¿es una persona? O sea, porque la pregunta es ¿quién le hizo tanto daño a Alvarito Díaz o cómo es? Ay, 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 es una persona, hay una persona. ¿Es una persona o son una colección de momentos tristes? Yo creo que no sé, la música es así, como que es diferente el recuerdo, puede ser como que experiencias con una persona, pero puedes también tirar algunas otras experiencias como, como hay una frase en el disco que para mí es bien, es bien tonta, pero para mí tiene un montón de sentimientos que es como que en quien te quiere como el nene cuando dice como que le dejaste de contestar a la mami, como tú te atreves, ¿entiendes? Como que pienso que eso maybe es más de otras experiencias, pero pienso que eso fue algo que siempre se me quedó de diatre, como que qué triste es eso, como que tu mamá te diga, mira, no me contestas y ya, y tú, este, diatre, no sé por qué, mami, este, es decir, como que, no sé, pienso que tiene como que mi experiencia en el amor, como que yo convirtiendo toda mi experiencia en amor en una persona, pero mayormente es inspirado por, por, por unas personas en específico. Oye, ¿te da miedo que las expectativas de este disco hayan sido muy altas con Frisa Yonara? Pues yo, yo creo que por un momento, eh. Porque se creó una campaña. Sí, se creó una súper campaña. Hay merch, o sea. Pero, pero creo que, o sea, yo siempre he estado bien seguro del tipo de artista que yo soy, yo siempre he estado claro, yo pienso que, que lo más importante para un artista es estar seguro y claro de lo que, de tu propuesta y, y yo sé los riesgos que yo me tomo. Entonces, como yo sé que yo me tomo riesgos, yo no tengo miedo a la reacción de las personas. Como que si yo sé que yo estoy haciendo una canción como ¿Quién te quiere como el nene? en mi casa grabada, eh, con todo el sentimiento del mundo. Yo estoy, yo estoy claro que hay personas que no van a digerir eso, que son personas que están acostumbradas a otro tipo de sonido. Eso, entonces, si ese tipo de persona no le gusta hacer la canción, para ponerte un ejemplo, yo no tengo problema con eso. O sea, no me, no me afecta. Entonces, resumiendo eso, es como, siento que estoy bien seguro del disco y, y sí sé que hay unas expectativas gigantes y lo bonito es que hemos estado haciendo muchos listenings y todo el mundo siempre ha dicho, tenía unas expectativas altas, pero lo superaron. Y eso es lo que todo el mundo ha dicho en diferentes países que hemos ido a, a hacer estos listenings. Eh, pudimos mantener hasta, hasta los últimos, muchos, muchos, muchos featureings en secreto que pude ver la reacción de la gente en los, en los, en los listening, escuchándolas. Como que hay muchos, hay muchos featureings que la gente quería que pasaran y pasaron, como, como Ferch y Nesquik, para ponerte un ejemplo, que esos son, eh, eh, y Pau Pau, que, que la manera en la que lo dijimos fue bien cool, porque fue como que orgánico cuando Ferch escuchó el disco, dijo que esas son de las más que le gustaron, eso fue el clip que puse para que la gente se enterara, hasta un Mora, que la gente sí que no tenía ni idea que Mora iba a salir en el disco, eh, y cuando hicimos los listenings la gente empezaba a aplaudir y empezaba a emocionar porque fue como que los logré coger de sorpresa y yo creo que siempre que logra sorprender la gente, estás ganando. Yo creo que cuando ya la gente escucha un disco y dice, ah, es lo que esperaba, ah, es lo que pensé que iba a ser, pues pienso que, que es medio aburrido, o sea, me gustó que, que las reacciones que he podido lograr en los listenings fueron bien orgánicas y fueron bien, creo que la gente se impresionó y esa era mi meta y por eso quise hacer los listening así, hemos estado haciendo listening en Monterrey, Ciudad de México, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Chile, este, Buenos Aires, Puerto Rico, listenings que son 10, 12 fans, les regalamos una teacher por haber escuchado el disco y lo único que le pedimos es que no sean sinceros en su opinión, ¿me entiendes? Como que, porque pienso que así era más fácil curar, como que ver, como que realmente la opinión que vale es de la gente, de la gente que cree en ti, ¿tú me entiendes? Como que eso es lo que para mí vale, es como que tú, tú siempre has creído en mi propuesta y siempre me has ayudado a dar luz, para mí vale que a ti te guste el proyecto, alguien que quizás nunca le importaba hablar del proyecto de Álvaro Díaz, nunca me ha dado la oportunidad de estar en sus podcasts o cosas así, realmente no me gustaría que le guste, pero no me vale tanto como me vale a mí que tú me digas que te gustó, porque, no sé, siento que... ¿Hicieron cambios también después de esos listenings? No, no hicimos ya cambios después de los listenings, pero sí fue bonito ver la reacción de la gente, porque ya lo hicimos ya una o dos semanas antes de que saliera el disco, lo cual también pienso que está cool, yo siempre me pongo en esta mentalidad de diadre, que me hubiese gustado que mi artista favorito hiciera, cuando yo era chamaquito, que me hubiese gustado ver, yo siempre trato de ponerme en esa mentalidad, que es difícil, pero cuando voy a crear siempre me pongo en esa mentalidad para tratar de... y yo dije, estaría brutal que mi artista favorito lanzara un disco y cogiera a 10 personas para escuchar el disco y que yo ganara, o si no gano, enterarme que mi amigo fue y sentir un... Fomo. Un fomo y un deseo de... qué cool que mi brother pudo ir y escuchar esto, de ahí como que nació la idea de hacer esto quizás un poco más exclusivo y no tan masivo, pero fue, no sé, ha sido cool la reacción, yo creo que las expectativas... lo que hicieron fue inspirarme también, porque bro, yo pienso que hay tanto artista brutal en el mundo, tanto artista cabrón en el mundo que maybe la gente no le presta atención, maybe la gente no está pendiente a querer escucharlo y que yo tenga la oportunidad de que la gente me quiera escuchar después de meterle tanto tu amor, eso es lo más que yo puedo pedir. Olvídate si hay gente que va a estar molesta y va a decir, ah, tanto que te tardaste, de seguro va a haber alguien que va a decir que no le gustó el álbum, pero después de que la gente de Corey, la gente que me importa se haya disfrutado del álbum, eso es lo que para mí vale. Mencionabas ahorita amor sobre tu música y en México hay mucho amor hacia ti, que se vio en el ceremonia. Se vio en el ceremonia. ¿Cómo viviste esa noche en el ceremonia? Yo te voy a decir, yo estaba súper nervioso con el show de ceremonia, te voy a explicar por qué, yo hice todo, ahora que se pueden hablar de estas cosas, yo hice todo lo posible en mi poder para que el disco saliera antes de ceremonia. Yo entregué todo, se hizo todo, hubo un peor legal con uno de los artistas invitados, que no tiene nada que ver con el artista, era con su equipo anterior, está por ahí la noticia, no tenemos que entrar en detalle, y por eso el disco no cuenta como que lo había entregado, hasta que eso no se solucionara, no contaba. Entonces, por no poder entregarlo a tiempo, no podía tener el disco antes de ceremonia, entonces, mi miedo, para mi ceremonia iba a ser mi primer concierto del disco. Cuando eso cambia, me pongo pues nervioso, porque digo, contra, este es mi gente, que me ha apoyado de siempre, ¿cómo les voy a dar un show que les entretenga con canciones que ya han salido hace mucho tiempo? No tanto tiempo, porque después me puse a pensar, había muchas canciones que no había cantado en Ciudad de México, como para Normal, para Nena, habían varias, pero como que era un reto con Martita, por eso hicimos ya, dije, vamos a empezar este nuevo tour de visuales nuevos, vamos a cambiar la ropa de este tour nuevo, y como que fue este, ceremonia fue el comienzo de toda esta nueva etapa que van a ver de Alvarito en Sayonara, y yo creo que la reacción del público fue mágica, yo creo que probablemente ha sido mi mejor show hasta el día, y mi show más épico, yo creo que, no sé, tenía, no tenía expectativas negativas, pero sabía que, pensé que iba a ser más difícil, y de verdad que yo creo que la gente estaba con una actitud súper positiva, la gente se los disfrutó, y se los dejamos ahí ready a Kendrick, para que después Kendrick viniera y la llevara a un nivel bien alto también, y creo que la gente se lo disfrutó bien, bien cool. Igual compensaste con anunciar la fecha, ¿no? Ajá, eso fue como que el cherry on top que logramos hacer, y creo que también eso nos ayudó que la presentación fuera épica, porque la gente salió contenta, y también mucha gente se enteró del show fuera de México, también porque anunciamos, tuve uno de los mejores públicos que he tenido en mi vida, si no el mejor, en este show, y el mundo entero pudo enterarse, porque no solamente, o sea, porque se anunció la fecha, y la gente vio lo que pasó en el evento, y fue como cool. Para mí fue bastante cool y épico, porque yo cada vez que hablaba contigo era como, no, ya viene, ya viene, y ya que lo anunciaras ante todo ese público, fue como, ok, ahora sí ya va a salir, y no teníamos fecha todavía, eso fue un, eso fue un poco de presión de mi parte, por eso no decía el número, pero después resultó cool que no hubiésemos dicho el número, porque así el trailer no perdió, no perdió valor, el trailer también tuvo su valor cuando certificó que era el 17 que salía, pues fue, fue como estas estrategias de publicidad que no se planearon y salen como que diablo, qué cool, tú la puedes ver ahora y dices, brutal, en uno de tus shows más grandes anunciaste el mes y después anunciaste la fecha como tal, te funcionó doblemente. Sí, creo que eso es como lo que habla de que tu proyecto tiene consistencia, ¿no? Sí. Por más que malabarés mil cosas y tiene consistencia, al final del día le va a hacer sentido a la gente. Sí, pero eso fue, no fue, fue mágico poder anunciarlo, yo me lo disfruté, y que después mi premio de presentación fue ver a Kendrick. Sí, qué shows hace, ¿no? Y quién diría que una semana después o dos semanas después de lo que lo vimos, estaría uno de los mejores rap battles en la historia del hip hop, o la más importante por lo menos en el rap moderno. ¿Qué opinas tú de ese beef entre Kendrick y Drake? Yo pienso que los ganadores fuimos nosotros, punto. O sea, los ganadores fuimos nosotros, tuvimos buenos tracks de los dos lados. O sea, pienso que hay que ser medio ciego para pensar que un lado nada más brilló, como que pienso que los dos lados tiraron con todo y, no sé, fue súper entretenida ver la guerra para mí. Como que yo estaba en Japón y me enteraba como que, mira, acaban de lanzar, y yo como que desesperado por ponerme unos headphones, porque las sacaban a las ocho de la noche y eso eran como las nueve de la mañana ya, y yo me levantaba ya con una tiraela y estaba escuchándola todo el día, y de momento al otro día salía otra. Eso fue, pienso que siempre nos vamos a acordar. Siento que también la internet estaba como que bien para un lado. Creo que ahí hay mucho odio hacia el lado de Drake por alguna razón, y creo que gente que no es ni tan fan de Kendrick se fueron para el lado de Kendrick solo por tirarle al lado de acá, pero pienso que estuvo... También por ver una figura muy grande caer, ¿no? Sí, la gente es fan de eso. Y creo que a mí me recuerda a... Yo cuando Kanye fue contra 50 Cent, ese momento de 2017 cuando sacan Graduation y Curtis, que ellos como que batallan y nadie veía ver a Kanye ganarle a 50, porque 50 era el invencible, el que llevaba tantos años on top, y en ese momento Kanye fue como que se... Cuando le ganaron en First Week Sales, como que se consagoró. Creo que ahí fue que Kanye... Ya Kanye era Kanye, para mí era mi artista favorito y 50 también. Para mí me dolió esa guerra porque era como que... Yo recuerdo que First Week yo no compré ningún disco, porque yo no quería ser parte. ¿Ah, no querías ponerte de un lado? No, porque yo tenía dinero nada más para uno de los discos. Eso era como que, mira, yo no me voy ni a meter el después y después compré los dos. O sea, ahorraste para tener el dinero para poder comprar los dos. A comprar los dos. Y no, o sea, yo era... O sea, soy fan. Y creo que esto me recuerda a ese momento donde el que todo el mundo espera... No todo el mundo espera, porque nosotros somos fans de él, pero el que se veía como que era más grande, lo destronaron de cierta manera. Y que con la tiradera, Kendrick haya roto todos los récords de Drake. Y parece como... No quiero decir bíblico, pero parece como de una peli de películas. Sí, yo hasta siento que es como la historia que le faltaba al rap americano en mucho tiempo, ¿no? O sea, como que por el éxito de los latinos y también por el trabajo, uno se enfoca mucho en lo que está pasando en lo habla hispana. Pero yo sentía que como que el rap americano ya llevaba un rato muy apagado en la vida internacional. Sí, de nada interesante de verdad. Creo que no había nada interesante, a menos que cuando un artista que admiramos lanza eso como su proyecto y como que ese proceso de esperar la utopia se convierte interesante. ¡Ah, qué cool! Las cosas que está haciendo, pero no está pasando nada. Creo que los latinos y muchas cosas pasan entretenidas. Sí. Y en diferentes partes ver su visual hacía falta... Sí, y funcionó porque lo que te digo, los dos tiraron. Y tú sabes, que Drake haya inspirado a un Kendrick a sacar tanta música. ¿Me entiendes? Eso es como un odio que se tenían guardado hace mucho tiempo. Eso es que es bueno que lo... Que lo proyectaron. Y que le funcionó a los dos, de los dos. Ahorita que hablabas igual de cosas entretenidas que están pasando, aquí en México creo que el último año a nivel internacional ha sido mucho lo que está pasando. Tú como alguien que lleva muchísimo tiempo viniendo aquí, relacionándose con la escena y todo eso, ¿cómo lo ves? Yo lo veo, me siento como de cierta manera, como si fuera de aquí también, ¿me sigues? Como que llegó mucho tiempo y creo que todas las personas que le tenemos mucho cariño a México y que trabajamos en la música, de cierta manera como que lo veíamos venir y era como que ¿cuándo esto va a pasar? Es como que ¿cuándo va a pasar? Y de momento pasó, pero demasiado. Es como que no pasó que pasó con un movimiento. Es como que creo que todos los movimientos a la vez cogieron una fuerza increíble y todo está creciendo y hay una representación de México, fuera de México, gigante y de una calidad bien alta. Y no es que no había calidad bien alta antes, pero maybe no había una figura que fuera de México, de los artistas nuevos, que la gente identificara como que México. Y pienso que ahora en todo, en el reggaetón, en los corridos, ¿me entiendes? Las nenas, en el pop, pienso que está en un momento bien cabrón de estar aquí. ¿Te sumerías un corrido? ¿Nunca lo has intentado? ¿Cuándo es el tiempo que venías a México? Nunca lo he intentado, pero me encanta y me llamaría la atención hacerlo. Tengo una manera que no la puedo... Tengo una idea en mi mente de cómo siempre lo he querido hacerlo, he pensado mucho, pero todavía no he tenido la oportunidad de juntarme en el estudio con uno de los muchachos. Conozco a muchos de los muchachos, pero no he podido juntarme. Pero creo que cuando me junte va a ser épico lo que podemos hacer. Yo te veo con Danny Lux. Con Danny Lux. No sé por qué. Solo Danny Lux. Me imagino que también lo conoces porque también con Strange, ¿no? Sí, lo conozco, sí, sí. Hemos hangueado y súper talentoso. En el disco tienes un interludio, bueno, es un interludio canción, de Nesquik, que decides no cantar tú, dejarle todo el track a Rodri. ¿Qué me puedes contar de esa decisión? ¿Cómo surgió? Pues mira, yo fue algo que pensé mucho porque dije, Jatre, ¿qué hacemos? Y cuando estamos corriendo por entregar el disco, yo estaba bien claro que lo quería en mi disco. Ya nosotros lo habíamos hablado. El junte de Limio yo creo que fue un junte que los fanbase crearon de cierta manera. Era como que ya yo le tenía el respeto a él, él me tenía el respeto, pero nuestro fanbase era como que... O sea, yo podía tuitear cualquier cosa de cualquier artista, pero yo te estudiaba algo de Nesquik y tú sentías el amor y tú sentías la presión mucho más alta que cualquier otro artista. Yo dije, contra, esto sería un súper regalo para la gente. Siempre que lo hablábamos es como que, hey, la gente quiere esto, pero ¿qué hacemos? Entonces, cuando tengo el disco, es uno de los últimos tracks que se hace. Porque yo tenía el piano, yo sabía que yo quería hacer un interludio, no sabía qué iba a hacer. Y cuando tengo el piano, nos conocemos creo que por primera vez en el estudio, cuando vamos a hacer esta... Si no me equivoco, la primera vez que nos conocemos en el estudio. Ya habíamos hablado por internet, pero nos conocemos y de una cliqueamos. O sea, hay artista que tú cliqueas y te llevas bien. Y como que empecé a contarle la historia del disco. Y ahí mismo fue, en esa conversación con él fue que yo me di cuenta de la historia de mi disco, que era mi historia. Yo no me había dado cuenta de que la historia de mi disco era mi historia, literal. Como que yo pensé que estaba haciendo tracks y cuando se lo estoy contando digo... Y entonces nos reímos y es como que... Le digo, me gustaría que fuera como que esta primera conversación con tu mamá, como que... Y ahí entre los dos él empieza a escribir bien rápido. Y empezamos los dos a ver insomnio, como que, ¿qué crees de esto? Sí, eso está cool. Y esto, ah sí, mira, y decimos esto. Y en verdad fue bien rápido, que lo grabamos. O sea, él lo grabó. Después yo me lo llevé y después con mi mamá cogí como voice que ella me había enviado. Como... Hay un voice note de tu mamá. De mi mamá, es como... Increíble. El Roy Fisher y mi mamá, es esta canción. Y creo que le da el sentimiento que necesitaba el disco. Y es como esta conversación con tu mamá de cuando te acabas de dejar, que yo creo que todo el mundo que hemos tenido una relación que... Que ella ha conocido a tu familia, esa conversación siempre es como... Como incómoda, porque no sabes qué decir. Es como que, ah, no estoy con ella, ya, o... Y... Y por ahí la llevé y creo que quedó bien mágica esa canción cuando... Todavía la escucho y se me eriza la piel, como cuando empieza esa segunda parte de la canción después del voice note de mami. Pienso que... Que es cool y el mensaje de la canción prácticamente es que el final no tiene que ser el final, tú sabes. Y ahí es que pues yo... Siempre hay otra película de Marvel que sigue... Ajá, es como que usa el ejemplo de Marvel, que en las películas de Marvel la gente se queda ahí esperando a ver si sale otra escena. Eso es como que se acabó, pero maybe hay otra escena. Y por eso es que empieza la... Para mí esa canción es probablemente la canción más importante del disco. Creo que es la canción que si saca, el disco pierde el valor. Pero pienso que hay otros tracks que si tú lo sacas, la historia del disco como quiera se mantiene. Pero pienso que ese track no lo puede sacar. O sea, es el intro, ese track y el outro, yo pienso que no los puedes tocar para que se entienda la historia. A mí me parece muy loco que te pidieron una colaboración con Nesquik y lo subiste a él, pero no te subiste tú al track. Y que aparte, creo que es... O sea, fuera de eso que me parece muy gracioso, creo que es la persona indicada porque él también, si escuchas álbums de Nesquik, también tiene una relación como muy cercana con su madre. Y muy repetida a través, por lo menos, de su último disco. Sí. Entonces no sé si eso estaba pensado. No, está súper pensado y me gusta que haya sido un interludio porque además de que es súper importante, la canción sona es como una canción que se pierde, es una canción que le va a gustar a la gente. Dejamos la... ¿Verdad? Dejamos la puerta abierta de una colaboración. Eso es como que... No sé, güey. Hay como un Transformer allá abajo. ¿Se escucha en el audio? ¿No será un terremoto? No. No. Es el Nesquik. Es el Nesquik. ¿Están hablando de mí? Este... Dejamos la puerta por una... Dejar abierta la conversación para una... Yo creo que hay una emoción de que él esté en el proyecto y esté en mi proyecto, pero como quiera podemos crear una doble emoción cuando hagamos la colaboración como tal. Que sí estén planes, no vamos a mantenerse lo más en secreto. Como que sí, tenemos cosas planeadas para ustedes. Y no va a pasar mucho. Esperemos pronto salga. Esa canción me parece a mí dedicada a tu madre completamente. El disco está lleno de samples de tu mamá. Sí. Si te pones a analizarlo, tu mamá está aquí en el lanzamiento de... Desayunar al Fin, aquí en México. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? O sea, ¿cómo podrías describirla? Dejadre, mi mamá es como mi inspiración mayor en la música. Tú sabes, como que es algún mensaje que siempre ha estado claro desde el principio de mi música. Y no sé, siempre me ha gustado glorificar esa relación que tengo con ella. Pienso que hay mucha gente que se puede identificar y se sienten así. También por eso no lo escondo. Y es una manera de yo también enseñarle quién soy a las personas y ser un poco más vulnerable. Que la gente entienda esa relación que tengo con mi mamá. Pero mi mamá, tú sabes, se la ha bebido conmigo. Yo me triegué con mi mamá solito. O sea, mis papás se divorciaron desde que yo soy... Antes de que yo... Nada, ¿entiendes? Eso yo nunca... Yo siempre había a mi mamá solita con dos trabajos, con fajarse. Eso sí fue inspiración. Qué loco, güey. No sé, yo no sé, yo no sé. Siempre fue inspiración y siempre que escribí una canción, en mi mente sonaba lo que dice la canción todo bien, ¿me entiendes? Después de que mami tenga la nevera llena va a estar todo bien. Y hoy en día tiene la nevera llena y va a estar todo bien. Eso creo que si es una musa adicional siempre a nunca dejarse caer, no importa qué pase en la vida, ¿me entiendes? Creo que es mi... ¿Me entiendes? Yo no tengo hijos, eso es como que mi... Esa persona que siempre me llena de inspiración a seguir, a darle, a que cuando los días están bonitos darle, pero cuando los días están oscuros o lo que sea, también seguir. Es tu cable de tierra, ¿no? 100%. ¿Ya? ¿Y siempre fue así? Siempre. Siempre, ya es mi... O sea, todavía yo estoy en casa de mi mamá y está cocinando y yo la escucho cantar canciones de mis primeros demos. O sea, mis primeros demos tenía 15 años, ¿me entiendes? Primeros demos ella canta, las canta. Y tú... O sea, no me las está cantando a mí, ella está cantando... So, creo que es mi fan número uno. Es de mi papá también mi fan número uno, ¿me entiendes? No voy a decir que mi papá no creyó en mí, ¿me entiendes? No es simplemente, pues, estoy contando la historia del lado de mi mamá. Pero ambos de mis papás siempre creyeron mucho en mí y en la música. Entonces, eran los que me llevaban a mis primeros estudios, me daban... Me dejaban, tú sabes, amanecerme escuchando música y haciendo ruido, desarrollando lo que hoy todo el mundo conoce, pero esto no fue como que fui un día al estudio y ya esto fueron años de práctica. Musicalmente, incluso, ¿también había como inspiración de ellos? Sí, 100%. Mi papá, siempre lo digo, es un súper fanático de la música, de la salsa y del jazz. Mi papá, yo iba desde pequeño a... Después de un juego de baloncesto, me llevaba, no, vamos para este lugar a comprar un vinilo que estoy buscando, y llegamos y el vinilo no estaba. Íbamos a otro lugar de vinilos clásicos de salsa y buscaba el vinilo. O sea, esto es todo antes de Spotify y todo esto. Aunque hay un montón de vinilos que no están en Spotify ni nada de esto, pero era así como que, necesito este vinilo. Y era como que no, este es de los 60. Y me decía, el trombón lo toca tal aquí, el piano, ¿me entiendes? Es como que, como yo, porque yo soy... Kanye sacaba My Beautiful Dark Twisted Fantasy, yo estaba en los créditos leyendo quién produjo, quién es el baterista, quién hizo el... De dónde es el sample, de whatever, cualquier... Cualquier cosa que tenga en crédito. Así de fan, eso lo saqué también de mi papá, porque lo he visto siempre de él, saber mucho de detalles. De, no, esto es así, esto lo grabó Río Barreto en tal año, y esto es así, y esto lo grabó en su sótano. Esas cosas, creo que eso lo heredé también. El ser clavado, ¿no? Ajá. Ser como un nerd de la música. Y yo siento que soy un nerd de la música, y por eso, yo creo que eso se nota en mi música, y siento que soy un music nerd, especialmente de las cosas que me gustan. Tienes, ahorita hablamos de las colaboraciones, pero la mitad del disco son colaboraciones, la otra mitad no. Yo siento que los artistas que elegiste son como artistas de los que Alvarito es muy fan. Me da mucho... Sí, siempre, y me identifico con ellos de cierta manera, o tengo cierto tipo de relación con ellos personal, que me da la confianza de sentir que pueden ser parte de un proyecto mío, porque siento que no es lo mismo colaborar con un artista para su proyecto, a que tú lo quieras en tu proyecto, porque este es tu bebé, esto es lo que mis hijos van a escuchar de mí, ¿me entiendes? Esto es lo que... Cuando tú le hablas a alguien de Álvaro Díaz en 15 años, esto es lo que van a escuchar de mí, soy bueno, lo cojo bien en serio, y creo que tuve la oportunidad de compartir con muchos artistas que admiro, igual con los productores, creo que es bien importante eso para que se sienta genuino el proyecto, siento que si no la gente lo va a sentir como que no lo fue. Sí. ¿Hay Gatas Sandungueras Vol. 1? Gatitas Sandungueras Vol. 1. ¿El Vol. 2 por dónde está perdido? ¿Quién sabe? Esa se la tienes que preguntar al Fercho, pero eso fue un tripeo, hay unos DVDs que se hacían antes en Puerto Rico, que se llamaban Gatas Sandungueras Vol. 1, Vol. 2, Vol. 10, y era como estos videos tipo Only Fans de las jevas en bikini y le ponían música inédita. Muchos de los corillos de reggaetón y la manera en la que se pegaban las canciones era por esos videos, eso lo ponían en las barberías, era también medio secreto conseguirlo, era como que, mira Diego, tengo Gatas Sandungueras, te lo paso, lo quieres ver. Y entonces, ese beat de esa canción especialmente y la manera en la que nosotros rapeamos nos acordaba mucho a esa era. Esa era como Héctor y Tito, de cierta manera en los flows, pero el ritmo como medio Trevor Clang, como lo que hacía con DJ Joe, para esos tiempos, como que nos encanta mucho a mí el Fercho y es como nuestra manera de hacer medio tributo. Yo, si tú ves mis temas, como Fatal Fantasy, como OG Black, como yo soy, bien desde el video que había salido de Star de ya hace mucho tiempo, que era un video exactamente como de Baby Rasty Gringo, es como a mí me gusta hacer tributo a la vieja escuela del reggaetón, pero a mi manera. Tú sabes, como que, como que esa es mi manera de rendirle un tributo a ellos y muchos de ellos hayan tenido conversaciones con ellos y siempre les gusta, porque viene de un lugar bien en el mundo y con mucho amor, nunca de la manera de aprovecharme de algo de ellos y no darle su crédito. Eso también pasa en el género, que a veces la gente coge cosas viejas, pero si nadie les pregunta, no lo dicen y yo, pues no, yo trato de que, es como Fatal Fantasy, que es uno de los discos mis favoritos del underground de reggaetón, es como, lo puse en todos lados para que la gente como que ahí chequen estos discos, que es como que, hay muchas, o sea, por ejemplo, como México, de cierta manera, siento que hay gente que ha estado clavada en el reggaetón por muchos años, pero hay mucha gente que está recién entrando y está recién descubriendo muchos clásicos porque quizás eran unos niños cuando sanaron todos estos clásicos y tienen esta intriga de averiguar estas canciones viejas de diferentes artistas porque no lo vivieron porque eran jóvenes, pero ahora les gusta todo esto que están haciendo artistas inspirados por ellos, solo están dando para atrás ellos, cada vez que pueda despertar un chin de claves, de hey, chécate esto, recomendaciones, pues lo hago. Que siento que en el mainstream como que empezó a pasar mucho en el reggaetón, o sea, ya más pegado con ciertos beats, ciertas referencias, pero a mí me gusta mucho cómo lo haces tú porque es un guiño, ¿sabes? O sea, es como la cantidad exacta de referencia para que no se sienta como de ah, esto es lo que carga toda la canción. Sí, es como un detalle, pero que la gente lo pueda apreciar, eso para mí es lo cool. Sí, sí, sí. En la transición de la canción de Nesquik a la de Pau Pau, hay ahí como un sample de, ¿ya viste lo que puso en redes? Bueno, ese es Dana Paola. ¿Ese es Dana Paola? Sí. ¿El sample de...? No, ella lo grabó para Sayonara. Ah, So, shout out Dana Paola y shout out Aaron, que Aaron sale en el TV Mi Pesadilla al final, es el que habla, como que me está levantando, como que mira, vámonos para la calle, que tiene mucha realidad. So, shout out Aaron. y pues Dana, le tengo mucho cariño a Dana y se lo había comentado, como que, Dana, no tenemos, o sea, no hemos podido hacer nada, pero estaría brutal que te grabes, como que saques a Dana de élite y saques como que, como que dándome un, como que, hey, ¿viste lo que puso en redes? Y como venía la canción de Pau Pau, que era como que, algo que puso en las redes, porque la canción de Pau Pau se trata de, que estás viendo que ella puso su hoodie, so, me hace, no sé, son tonterías, pero que a mí me llenan como, no, pero es increíble, o sea, entonces la canción de Nesquik en realidad es una colaboración con Dana Paola. Tengo una colaboración de Nesquik, mi mamá, y Dana Paola. Ni aunque me lo digas que es un sueño, te lo creo. Yo creo que, yo creo que él ni lo sabe. Probablemente no, se está enterando seguramente bien. No, yo creo que, yo creo que él sabe, yo creo que sí sabe, yo creo que sí sabe. Esa canción con Pau Pau me gustó mucho. Gracias. Esa canción que más ritmo le hicimos, bro, porque esa canción yo estaba con Pau en el estudio y le di, mira, que Pau es una escritora muy top y yo me considero un escritor muy top, entonces lo que pasó en esa sesión es algo totalmente diferente porque tú pensarías que dos escritores top se juntan y la canción sale bien rápida, pero realmente le buscamos las 300 patas al gato en esa sesión. Yo creo que ella tenía su barra bien alta de lo que quería hacer y yo tenía mi barra bien alta de lo que quería que lográramos y los dos estuvimos ahí y buscando y buscando y los muchachos que estaban con nosotros en el estudio hasta que dijimos no, esto está cabrón. Entonces ella decía algo y decía algo, los que estaban decían algo y fue bien bonito, pero ¿qué pasa? Hicimos esa canción con un loop. Un loop es como el tururi, tururi, eso nada más, tururi, con eso fue lo que grabamos de Magic, de Chile y de momento ahí es que se complica y es como que ok, ¿cómo hacemos el ritmo? O sea, yo empiezo a trabajar el ritmo con Ortiz pero no me encanta cómo está quedando, siento que le hace falta algo, se mete Manu, Lara, Manu hace una versión con lo de Ortiz pero de momento hace su propia versión solo, de momento le mando Ortiz y Ortiz hace otra versión, de momento estamos en un volviéndonos locos porque es como que todos los productores llegan un momento en que se molestan conmigo porque yo sigo como que pushing, pushing, y ahí fue que hablé con Jota Rosa que le gustaba mucho la canción Chora o Jota y Jota me dijo como siempre dice bueno, pásame a ver si me sale algo y él sabe lo que va a hacer pero él siempre se hace tú sabes y ahí fue que como que llevó ese final mágico que siento que la canción tiene un final bien mágico eso fue Jota Idea de Jota y ahí entonces me junté con Manu y lo que hicimos fue que hicimos como un transformer un Frankenstein de los drums de Ortiz pero con estos sonidos de Manu pero con estas sonidas estas cosas que Jota incluyó con otras cosas que Magic nos había enviado hicimos un un superhéroe y le doy gracias a los productores en este proyecto por dejarme hacer estas cosas a veces los productores son bien celosos con yo quiero hacer el ritmo yo tengo que terminarlo y yo creo que yo me he ganado la confianza de los productores de decirles bro envíame esto por favor y cuando les devuelvo las cosas aunque haya metido a tres productores más o dos productores más siento que se sienten como que ah por esto quedó quedó cabrón no se sienten como que ay hubiese hecho eso se sienten como que coño que cool que soy parte esa es la reacción que he tenido de todos los productores porque hay muchos productores que son celosos bueno la mayoría de los productores son celosos con con su sonido como que no yo no quiero pasar esto pero creo que me he ganado la confianza y de cierta manera yo produzco todos los temas también porque yo cojo y cojo esto de acá y sé que los drums los va a hacer este bien eso me comunico con este y sé que las voces que le hacen falta las graba la muchacha de acá vamos a contactarlas eso es producir aunque no esté necesariamente tocando yo me meto full en todos los temas y por eso yo siento que también todo es como conciso de cierta manera porque nunca dejas lo que tú quieras ahí y me envías es como más bro trato de dejarme llevar por ellos pero también ellos se dejan llevar por mí porque es mi proyecto y al final del día ellos quieren que que suene como a mí me gusta y que ellos estén conformes sí creo que es el arte de dirigir ¿no? en la canción esta de Travis Scott con Drake en Psycho Mode ajá hay una barra de Travis que dice who put this shit together and the glue ya que hace como referencia que yo trabajo con un montón de productores pero al final del día yo soy el que está dirigiendo esta orquesta ese es mi próximo caption si who put this shit together and the glue no la había cachado así sí lo vi una vez en un video ensayo del disco no sé si sea la referencia no debe de ser no hace todo el sentido del mundo pero no la sosiego en eso claro entiendes verdad eso es 100% tienes y mencionamos anteriormente 10 colaboraciones tengo que decirlo hay una que me faltó ¿cuál? un artista que tú llevas apoyando desde hace mucho tiempo que vimos en el video de Close Friends que te abrió shows que incluso cuando fue el show de Felicilandia estamos hablando de John Mico ajá el show de Felicilandia yo me recuerdo que en el after cantó y la gente todavía no la la topaba la topaba y creo que hasta se bajó un poco antes esa fue mi percepción no recuerdo si se bajó un poco antes pero si todavía mucha gente no la no la conocía si había tú sabes era culpa que tenías como un fan acá un fan acá que ya estaban como que al día que yo siempre me siento cabrón cuando puedo ver ese tipo de artistas desarrollarse de de tú no crees de no todo el mundo creer en ellos y tú creer en ellos y de momento convertirse en una superestrella te valida como que tu gusto de cierta manera pienso que como curador la rompes ahí cada vez que que crees un artista y se logra yo pienso que también los artistas que estaban los fanáticos que estaban esos días allí que si sabían quién era ella y si cantaron las canciones se deben de sentir ahí como se deben de su twitter debe estar explotado de yo estaba allí cuando y en ese momento yo recuerdo que se sentía sabes yo recuerdo haber platicado con un amigo como la gente que está viendo a John Mico cantar ahorita quien raya no sabe que está viendo a John Mico cantar porque en 6 meses si 100% y eso es lo que estábamos apoyando tú sabes pero por qué no está John Mico en Sayonara yo creo que los tiempos no nos dieron lo intentamos hicimos algunas algunas ideas pero no no logramos hacer nada que que le encantara a ella y ni me encantara a mí yo creo que que por eso no o sea a veces hay gente que es como que pues esta es la colaboración y me va a conseguir números o va a hacer que la gente hable eso vamos a ponerla y yo soy de bien de sentir las cosas y siento que que no no se sintió y no era el maybe el momento correcto de que pasara y o sea como quiera siempre Mico tuvo mi apoyo ¿me entiende? con todas las cosas que que hizo eh o me imagino que maybe en el futuro podamos hacer algo cool y como quiera dejamos esa puerta eh abierta para que podamos no gastar todas las babas en Sayonara ¿te gusta dejar balas? si me gusta y mucha gente me lo cuestionó de cierta manera yo estaba con Fercho enseñándole el disco y le dije como que varios artistas que me habían dicho que querían salir en el disco y el pero ¿por qué no lo hace? y yo que no quiero gastar todas las balas como que para mí es más importante la historia que quiero contar en el disco y siento que también el equipo que tengo está cabrón ¿me entiende? tengo Rao tengo Fercho tengo un Squeak a punto de convertirse en una puta leyenda ¿me entiende? como que ¿tú ves eso? 100% 100% o sea cuando tú ves un artista súper talentoso con un fanbase igual de sólido que el que él tiene pero es cuestión de cuestión de tiempo que esto pase que para mí ya lo es pero ¿me entiende? igual con Pau Pau ¿me entiende? igual con Sister Mora ¿me entiende? Mora es o sea un artistazo ¿me entiende? y tuve la oportunidad de estar en su disco y ya habíamos hablado para que él estuviese en Sayonara pero nos tardamos un poco por el tiempo porque es lo que pasa con muchos de los artistas es como que se van de tour y después o sea me pasa a mí a veces quiero hacer colaboraciones con artistas pero no estoy en el estudio es como que ¿cómo puedo llegar? y en dos días que tengo de estar en Puerto Rico para hacer maleta voy a poder grabar y de momento o sea es difícil hay alguien que se va a quedar sin lograrlo y como quiera Mora logró hacer el tiempo y que logramos hacer ese track a mí me pareció cabrón igual que Raúl ¿me entiendes? Raúl había estado súper ocupado y como quiera logró hacer el espacio de no cabrón yo no me voy a quedar fuera de Sayonara y las intenciones de Raúl fue como que ¿no quieren sacar el disco de Sayonara? vale vamos eso fue como con problemón ¿no? yo me acuerdo que en algún momento me comentaste como no es que están esperando otro problemón para que salga el disco y si pasó salió Bellaca ¿no? salió Bellaca y la gente le ha gustado un montón ha reaccionado bien la gente le gusta mucho también el junte de Raúl y tú sabes ese es mi hermano tú sabes que él es como que hay artista que nos llamamos cabrón pero Raúl es mi hermano ¿me entiendes? Raúl y yo podemos estar años compartiendo sin que tengamos que colaborar ¿me sigue? lo hacemos porque quisimos pero no es por eso la relación de nosotros ¿me entiendes? como que yo era horribleito saludos a Raúl ¿quién te quiere como el nene? ¿dirías que esa es como la segunda parte de Babycita? diría que es la segunda parte de Babycita siento que siento que la primera Babycita tiene mucha influencia de Blink-182 es que también sentí justo eso y siento que esta cuando sacamos el bajo estamos buscando hacer un bajo Blink-182 Inspire que se sintiera que no es una copia pero que se siente que es como si que ahí viene la referencia como si vino Mark y ah sí les voy a grabar este bajo a ustedes quédense con esto y esa canción es bien nítida porque esa canción salió igual que Babycita Babycita se grabó en mi casa la grabé yo en mi casa déjame maquetear esto y terminaron siendo las voces que se usan al igual que esa pista bien cool la idea porque lo voy a poner estos días te enseño ahorita esa pista yo la hice con mi boca yo tenía el bajo nada más pero yo hice el bajo 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 con mi boca y el como que yo no sé que sentí que sentí que esa era la canción pero no tenía el programa en ese momento para poder intentar meterle sonido solo hice todo con la boca y le llegué con el desastre a Tiny y le dije bro hice con mano esta idea del bajo hice esto con la boca y el diálogo me corre esta guilla como dice él y se la dejé y ahí me la envió a los días como que y yo diálogo la llevaste a otro nivel porque esa producción es otro nivel y después la cogió mano y terminó ya conmigo de de coger cosas de él las cosas de Tiny y y quedó quiero que esa canción sónicamente esté en un nivel bien bien bonito como con Mayimbu que viene después siento que esas canciones sónicamente son el pick del disco de cierta manera sónicamente incluso liricalmente creo que dicen muchas cosas sí porque también es la segunda parte que ahí va como como apretando es como como un Golden Gun para mí es bien importante esa canción pienso que justo quería hablar de esa canción para mí Golden Gun es como que si te soy sincero es la canción más fácil que se me hizo escribir y es la canción más lirical que tengo en el disco y para mí especialmente la segunda parte porque para mí la primera parte es como un liriqueo este ignorante sí y la segunda es como un liriqueo más inteligente si se le puede decir así yo no conozco mucho los tracks que estaban en en SoundCloud en su momento tuyos no sé si sean muy de esas referencias pero recuerdo que en algún punto Manu me enseñó videos tuyos viejos me dijo este era el árbol cuando empezaba y me transportó a ese momento sí bien eso es lo que quería quería como que llevar ese albarito de esa época de SoundCloud pero obviamente con el conocimiento ahora 20-24 tiene un sampleo de Arcángel tiene un sampleo de Héctor el Fader al final sale Alex Malverde dirías que Sayunar es una colección de tu vida de qué momento a qué momento porque tiene muchas referencias de antes yo creo que yo creo que desde toda mi vida de cierta manera no pienso que es el disco de mi vida pienso que ese todavía lo pienso hacer o sea como que hay muchos temas que me gustaría tocar pero por lo menos en el amor y lo que yo considero amor y como lo veo creo que está bien claro en el disco y pienso que mucha la razón que tengo muchos fanáticos que cliquean conmigo en esa parte de amor es porque ven el amor como yo lo veo de cierta manera de un lado más vulnerable de un lado me siento así de un lado tengo todo esto y no puedo no puedes disfrutarlo conmigo que creo que es algo que estuvo en Paranormal que tuvo una aceptación súper súper cool el año pasado y creo que ese punto de vista está ahí eso viene de experiencias pasadas pero creo que es una recopilación de todas también porque última hora el álvaro que va a tener mi próxima pareja es un álvaro que tiene ya en su ADN todas sus últimas parejas es cosas que tú aprendes de todas cosas que sabes que no debes de hacer cosas que debes de hacer en que debes dar más es como que todos esos cantazos han ayudado el álvaro que tuvo mi última pareja de cierta manera es un álvaro que ya venía con lecciones aprendidas y ahora pues aprendió más dirías que el mejor álvaro es el sad barito es que son las canciones que más conectan son las canciones pienso que podría ser el sad barito pienso que en ese sad creo que me siento un poquito como que en mi propia zona me siento como que en mi comfort zone tú sabes como que pienso que lo sé hacer y sé expresarme de una manera bastante se me hace más fácil sacar mis sentimientos que roncar roncar que frontier con las cosas que estoy haciendo que tengo eso me da más pena me da más pena aunque sea real todo lo que estoy viviendo me da más pena ponerle una canción porque siento que estoy fronteando que ser vulnerable y sentir como expresar como me siento sí te sientes más cómodo también que es irónico la gente normalmente se hace más fácil poner un escudo a los sentimientos y frontear con las cosas que tienen o hacen y yo creo que se me hace al revés se me hace más sencillo ser vulnerable es que yo siento que en la euforia es mucho más difícil leer lo que en realidad estás sintiendo sí igual en el primera parte del disco es medio así es medio soulless la única canción soulless en el segundo track parte es Golden Gun pero es porque para mí Golden Gun representa como el egotrip porque para mí como que la manera de salir de una depresión o de un bajón es como que acordarte de quién tú eres acordarte de tu valor acordarte de tu sueño acordarte de todas esas cosas ¿me sigues? y creo que Golden Gun es ese ah no como que yo soy esta persona que yo hago sufriendo si no me quieren pues que no me quieran es como reconocer tus sentimientos y al final decir y tuve una experiencia así porque yo yo creo que yo me estaba sintiendo así de cierta manera en un bajón y recuerdo ver a Kanye en Miami cuando Kanye hizo el 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 listening party como medio raro ajá en Miami que estuvo todo el mundo en la tarima con él yo llegué a Puerto Rico yo no sé que tenía ese álbum o esa experiencia que yo llegué pompeado recordándome de quién yo era y ahí es que todo esto me hacía sentido en el disco como que no no esto hace sentido porque este es el el ego trip el el bro que pasa si 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 estoy muy feliz de que por fin tengamos ayunada la verdad es que yo lo he escuchado ya 3 4 veces que duro encantado pero ¿cuál es tu favorita? mi favorita es la del nene ¿quién te quiere como el nene? ¿quién te quiere como el nene? ese es de mis favoritas también ¿quién te quiere como el nene? me gustó también mucho lo de Nesquik pero pues ahí nada más salen Dana Paula tu mamá y Nesquik Dana Paula que me importó eso es una babana sí yo creo que en esta primera escuchada ¿quién te quiere como el nene? sin duda sí creo que que ya la de Nesquik y la de Pau Pau te ponen en el mood también la pondré ahí te ponen en el mood para que cuando escuches quién te quiere como el nene pues ya o sea creo que ya estás en el mood cuando llega esa sí sí creo que son las que más conectaron al menos conmigo ya ¿algo más que te gustaría agregar al decirle a tus fans? bueno que gracias por el apoyo a Sayu y que espero que se lo disfruten tanto como me lo disfruté hacerlo y y que los veo pronto que pronto viene el tour que está ayudándole mucho a lo que va a ser el tour y y creo que va va a estar conectado con el disco y va a ser una experiencia me encanta Alvarito bro por fin por fin lo logramos sayonar en la calle vayan a escucharlo ya ya va let's go logramos